¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye! ¿Cuántas monotas dicen? Cinco mil. ¡Pase de coger! ¡Pase de coger! ¡Pase de coger! ¡Oye, oye! Tú me estás cogiendo para eso. Bueno, ¿qué cosa es esto? No comprendo. Cuando yo me meto adentro, saben que sorprendo que en la línea. ¡Ya, güey! ¡Responde, responde, responde! Oye, estamos aquí. Ya tú sabes, gracias a Dios. Nosotros todos vamos adiós. Ya tú sabes, boricua, cubano. Y ya tú sabes, mire, te salgo de parte de ese infido. Corriete el perreo. Yo no improviso bien, pero... hago rima, agorrivo. ¿Tú le vas a responder? No, tranquilo. Eso hay que prepararle. Pero tranquilo, estamos allá todos bien. Ya listo, ya. No voy a quemar ahora. Sí, claro. Sí, aquí, yo te lo mando. No, no, no. No, tranquilo. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No hay gracias, no. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias por ver el video!